La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece, el templo el heroísmo viril Más que estrella la incógnita hidrada, siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava, otras tantas hernitas ator Que es ídolo y artista es tu cielo, de un intruso señor albeste Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del oico baluarte, de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar De la guerra se dio en capotillo, la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja, de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendor Compatriotas mostremos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixqueya será destruida, pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que es serena, la victoria en tu gana triunfal Y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad